Y estamos aquí con ellas. ¿Cómo están, chiquillas? ¿Bien o no? Bien. Súper bien. Muy bien. Contenta. De los Pital de Linares. Saludamos, empecemos en orden. Paula, ¿cómo te vas? ¿Cómo te es hablarte? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Contenta de estar acá en vivo y en directo. Ah, en vivo y en directo. Saluda a la mamá, ¿alguien que está cocinando en la casa? Sí. A mi abuelita. A mi abuelita. Bárbara Mabrera, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bien. ¿Todo bien o no? Feliz con lo que ocurrió ayer en Linares. Feliz, feliz. ¿Feliz? Sí. Ya, nos vamos a preguntar del escrito. Y Paula, ¿cómo te vamos? Hola, bien. Muy, muy bien. Contenta también. Quiero asegurarme del área que son ustedes en el hospital. ¿Area administrativa o área... No, administrativa. Administrativa, ya. O sea, ¿no corren riesgos de ponerme una inyección a ustedes? No, no. Ah, está bien, ya. Bueno, y desde la comisión aniversario de los hospitales del país, digamos. Cuéntenme ahora qué fue lo que pasó ayer, que están tan fascinadas. Bueno, ayer fue una de las muchas actividades que este año estamos realizando como hospital con motivo de la celebración del Día del Hospital, que coincide el día 3 de octubre. Como esa actividad es día lunes, ese día se va a efectuar un acto oficial. Pero durante todo el mes de septiembre hemos estado realizando diversas actividades, entre ellas ayer, como usted decía... Esa es la que tenemos ahí. Carros alegóricos que representan a las tres alianzas de nuestro hospital. Alianza Naranja, Amarilla y Verde. En esta actividad participaron funcionarios de todo el hospital, también familia de funcionarios, y se desarrolló desde las 5 y media de la tarde en adelante, y fue un recorrido en el cual se incorporó también a toda la comunidad. Sí, el único problema que hubo es que ayer era el Día del Trabajador Radial. Nosotros andábamos enfiestados, así que andábamos en otras. Así que... Pero sí, hoy está bonito, hace tiempo que no veíamos un espectáculo multicolor, así hermosos. Se tomaron las calles de Linares en buena onda. Mucha gente le recordó y no llegaron los comentarios que se acordaban antiguamente de la fiesta de la primavera, que se hacía... Así nos cuentan nuestros mayores, dijo. Sí, sí. Y destacar también el esfuerzo de cada alianza en la preparación de los carros alegóricos, en las vestimentas. Muchos lo hicieron a mano, así que eso fue destacable también. Oye, ¿cuánta gente participó? Porque se ve harta gente. Alrededor de 350 personas, además de funcionarios que no participaron directamente en la comparsa, que nosotros le llamamos, pero salieron del hospital y se fueron a la plaza con su familia, con sus hijos. Fue muy familiar la actividad que tuvimos ayer. Claro. A ver, esto es maravilloso verlo, los pingüinos. Porque sí, a tiempo no lo veíamos, digamos, tan masivo, por lo menos. Y tan participativo, sí, como lo hizo usted. Fue bello ver a la gente tan contenta. Bueno, toda esta actividad yo creo que ahí Paula nos puede más orientar en relación a por qué nació esta actividad, por qué hacer también la actividad del carro alegórico. En relación a las actividades que se han desarrollado. Paula, ahí tiraron el paso. Bueno, todo esto se desarrolló en conjunto con una comisión, en donde se tomaron algunos estudios de clima organizacional que se realizaron en el hospital de Linares el año pasado. y a partir de los resultados se hizo una propuesta que incluía retomar las actividades y la participación de los funcionarios y también con el objetivo de retomar el contacto con la comunidad. Porque antiguamente, que Paula también participó en eso, era conocido, el hospital se caracterizaba por la manera en que celebraba el aniversario del hospital. Y ahora lo habían dejado un poco de lado, se habían puesto algo más interno. Yo soy más antigua, por eso ella me... Ah, mi vida. Soy un poquito más viejita. Tres meses más antigua. No, sí, ya tengo mis años. Y bueno, como dice Paula, es verdad, años atrás el hospital era reconocido en la comunidad de Linares por participar en la fiesta de la primavera con carros alegóricos bastante pomposos y muy destacados. Y hubo un tiempo de calma en la cual, cierto, no se realizaban estas actividades y se han retomado. Hay un tema importante que en nuestro hospital tiene mucha gente joven. Ha habido un recambio generacional importante. Tenemos funcionarios que están ahora en proceso de jubilar. Queda todavía gente de la vieja guardia, como llamamos vosotros. Que vivió los carros alegóricos. Y que vivió, exactamente. Ahora, es súper gratificante ver cómo la gente joven transversalmente participa. Acá se incorporó desde el médico, la enfermera, el técnico paramédico, jefes de servicio, auxiliares. Todos, todos están involucrados. Ostalmólogos, matronas. Todos, todos, todos. Fue súper grato ver ayer desfilar la multitud de funcionarios y que eran reconocidos por la comunidad, por los usuarios en la calle. La gente del comercio nos manifestaba que en realidad hace muchos años que no veían esta actividad con este nivel además de dedicación. Que ha sido como súper bueno. Y los usuarios en todo este proceso de actividad han estado involucrados. Oye, pregúntale que se la perdió, ¿se la perdió no va o...? Se la perdió, pero todavía quedan hartas actividades. ¿Y aquí queda más o menos parecido a eso? ¿Lo que están viendo ahora es o...? Lo que viene próximamente es la corrida familiar que se va a realizar este domingo a las 10 de la mañana en la Plaza de Armas. ¿Y cuánto es en la Vuelta de la Banzana o cuánto es? Con la módica suma de 500 pesos por persona. Y es la inscripción. La inscripción. ¿Y tiene de hecho un premio o alguna cosa o no? Va a haber ahí unas medallitas. Ah, unas medallitas. Sí, sí. Y el mejor premio, bajar los kilitos de más después del 18. Sí, claro. ¿Qué mejor premio que es? No, pero la pregunta es ¿cuánto es el recorrido, digamos? Porque en una de la Vuelta de la Banzana me inscribo. No, no es tanto tampoco. No, es el recorrido tradicional para estas actividades que tampoco son para competiciones, para compartir y poder, ¿cierto?, convocar a la familia y la comunidad. Iniciamos en Plaza de Armas. ¿Ya? ¿Ya? ¿Frente a dónde va a estar la salida? Frente al municipio en Kurt Moller. Ya, perfecto. Se sigue por Kurt Moller. Se toma la avenida León Busto. Luego, frente a Sodimac, se dobla, viniendo hacia la plaza nuevamente. Y se retorna por la misma plaza y llegamos al punto de encuentro. O sea, no es un recorrido tan largo. Eso podría serlo, yo creo. La idea es que participe la familia, participe los niños y se enmarca dentro también de las actividades. Con la comunidad y actividades saludables. De hecho, hicimos una que fue bastante también, digamos así, importante y súper bien aceptada por la comunidad, que fue una feria de promoción de salud. Ah, ya. Que fue la primera actividad que... O sea, la idea es que cuando dé la vuelta, la persona cuando llegue, te mueve agua. Sí, se hidrate, come una frutita. De bebidas con choripanes, ¿no? No. No, es saludable. Una fruta, una pera, una manzana. Así que esa actividad es inédita. Esa es la primera corrida familiar. Organizada por el Hospital de Linares. Exactamente. Por lo tanto, invitamos a la comunidad, obviamente a todos nuestros funcionarios. Van a estar nuestros reyes también. Y la idea es que... ¿Los reyes y reyes no están listos ya o no todavía? Están en competición. Las alianzas tienen... ¿Cuánto es la elección? Está por el proceso porque todas las competencias te tienen puntaje. Para cada alianza. Bueno, en general la competencia ha sido súper pareja. ¿Ustedes son de la misma alianza o como pertenece a la parte de la organización? No, la misma alianza. Tenemos nuestro corazoncito por ahí, pero no podemos... Ah, bueno, todos tenemos un corazoncito. Pertenecemos a todos, a todos. A todos y a todas. Somos de todas las alianzas. Sí, sí. Pero se nota el corazoncito, ¿no? No. Al hospital. Nuestro corazoncito. Al nuestro corazoncito. Sí, el corazoncito. Tengo que ser lo más imparcial posible. Otra actividad que también es súper importante y que también es tradicional de lo que se ha hecho también en el hospital, es nuestra velada. Ya que este año se va a efectuar el próximo miércoles 28 de septiembre, desde las 20 horas en el gimnasio municipal. ¿Y cuándo? ¿Carrera Pinto? Carrera Pinto. Ignacio Carrera Pinto. También la adhesión son 500 pesos, algo bastante moderado. No alcanzo a ser ni un dólar. Sí, por supuesto. Y también hay muchas actividades ahí en relación a baile, canto. Los jurados que invitamos son jurados externos, por lo tanto, ahí para hacer más imparcial la evaluación. Pero también dejamos invitar a toda la comunidad porque es una actividad bastante entretenida. Va a haber una competencia de rock and roll, relletón, cumbia. Ah, pero ahí con los mayores de 40 o 50 salen, era su tiempo. Pero hay para toda la época. Hay rock and roll, relletón y la cumbia. Y también mi nombre es individual, que es la imitación de algún cantante por cada alianza. Y mi nombre es grupal, que es la imitación de un grupo musical. Y además una competencia de barras que va a estar muy buena. Lo bonito del hospital también, aparte de estas actividades y que, bueno, obviamente nosotros atendemos al usuario, es que dentro del hospital hay mucho talento desconocido. Que está escondido por ahí en alguna sala de operación. Entonces aquí han fluido de una forma impresionante, que estamos súper, súper, súper contentos también por eso. Por también lo que decía Pablo con respecto a esto del clima organizacional y también tiene que ver con el protocolo psicosocial que nosotros aplicamos. Y esto ha sido para encontrarnos y conocer también estas habilidades desconocidas. Conocidas por muy poco al final de cuentas, porque igual se sabía dentro del hospital. Pero eso ha sido también algo de las cosas súper bonitas que ha ocurrido. Qué bien. ¿Les parece a ustedes que hagamos un arito para hacer una publicidad a nosotros? Porque nuestros publicizadores siempre son importantes. Y ellos además quieren estar entre medio de chiquillas bellas. Entonces nos ponemos al medio y ahí volvemos para seguir conversando un poco más de esta actividad. Que se le agradecemos en nombre de Linares porque estuvo muy bella ayer y nosotros se la estábamos mostrando. Y hay más, otras cosas. ¿En qué estamos? En la conversación con la comisión aniversario del hospital de Linares con Paula Paola. Ahora, entonces estamos cambiando con Bárbara. Sigamos conversando. Ustedes hablan... A ver, una preocupación que tenía. ¿Y qué pasa cuando si uno se enferma le duele el hígado? ¿Dónde le duele? No sé. No me duele, no sé. Si alguien se enferma y va al hospital ahí. ¿Alguien o andan todos en la jarana acá? Eso con tal, es que esta actividad está organizada, o toda la actividad es aniversario de tal manera, de seguir las funciones normales del hospital. Ah, ya. Todas las actividades se desarrollan fuera de horario. Quienes trabajamos en horario diurno lo hacemos de 8 a 5 de la tarde, día viernes hasta las 4. Y todos los otros funcionarios que hacen turno siguen sus turnos, todo se desarrolla en forma normal. Ya, los que están en turno están trabajando. Por supuesto. Los otros andan acá. Exactamente. Así es que garantizar, como digo, a la comunidad, a los usuarios que la atención ha sido, ha sido y seguir haciendo de manera normal en tiempo y en horario. Bueno, y agradecer también a nuestros usuarios. Al principio teníamos algunos temores de cómo poder expresar con tanto colorido, con cierto, con tanta algarabía, con tanta alegría este aniversario, que desde hace muchos años no lo hacíamos de esta forma y ha habido, la verdad, una súper buena recepción de los usuarios. Bueno, yo trabajo en la oficina de informaciones, reclamos, sugerencias y felicitaciones. ¿Hay que llegar más reclamos o felicitaciones? No, tenemos bastantes felicitaciones, lo que es súper alentador y motiva mucho a los equipos. Y contarles que hemos recibido, curiosamente, felicitaciones porque el hospital se ha vestido de color, porque tenemos un ambiente alegre y porque también, de alguna manera, eso contribuye a que seamos funcionarios más felices dentro de nuestro trabajo y también entreguemos una atención con mayor calidez a nuestros usuarios. Y cuando se está contento se trabaja mejor, porque una persona enojada, anda ácida. Sí, somos unos convencidos de eso. Sí. Bueno, ¿esa es la OIRS o no? Sí, la OIRS. La OIRS que está presente en todas las instituciones, pero en los hospitales puntualmente, tiene una característica bien especial porque es la puerta de entrada al hospital, donde ahí tenemos toda la información relacionada con nuestros pacientes, el estado de salud, todo lo que sea coordinación en relación a visita, información general, está disponible ahí para todo nuestro usuario. La OIRS o la escucharse. Oír, sí, escuchar. Escucharse. Sí, sí. Y no solo tenemos reclamos, como digo, también destacar a nuestros funcionarios felicitados. De hecho, va a ser una de las menciones que se va a hacer este año en nuestro acto oficial. Se va a reconocer a equipos destacados y también a funcionarios por estamento más felicitados. Oye, son el primer hospital acreditado de la región del Maule. Es así. Vendrán otros cuando ahora es obligación o no. Acláreme usted esa parte, porque la primera parte parece que era voluntario. O sea, yo me someto a todas las exigencias. Exactamente. Y llego ahora, una vez que pasa el tiempo, ya, todo el mundo se acredita. Como establecimientos de salud, seamos públicos o privados, tenemos la obligación de estar acreditados en calidad. Ahora, ¿esto qué significa? Que como hospital nosotros estamos certificados en calidad para entregar atenciones a través del AUGE o del GES. Como ahora la sigla. Claro. Por lo tanto, nosotros a nivel regional fuimos el primer establecimiento el año pasado en acreditar del área pública y privada. Había una alegría ahí en el hospital. Exactamente. Y todos los ceremonios, eso cuando estamos cubriendo, como haciendo las entrevistas y todo eso, pero uno veía una emoción ahí. La verdad, ahí partió también un poco todo lo que es este orgullo de la identidad como funcionario, porque finalmente es un premio al esfuerzo, ya, un premio al esfuerzo donde se entrega un reconocimiento a todo lo que hace el funcionario, en este caso, para mejorar la atención y mejorar la calidad de los procesos, muchas veces con los mismos recursos, ya. Lo que acá hace bien es a ordenar los procesos y poder, cierto, entregar una mejor atención a nuestros usuarios. Yo recuerdo que ese día dijeron también que algo se había licitado del hospital nuevo que está todavía ahí, porque viene, que viene. Claro, también hay una... Oiga, es enorme, o sea. Sí, sí. Ahí se van a perder a un chuteo. Bueno, de hecho, sí, hemos conocido otros hospitales que ya están construidos de otras regiones y la verdad es que son súper grandes. O sea, acá estamos como todos juntitos en las áreas clínicas, administrativas y... Claro, pero acá va a ser una diferencia notoria. Tiene sus pros y sus contras. Exactamente. Tiene sus cosas muy grandes. Claro, que no están muy grandes. Va a ser un cambio importante. Se pierde a veces cercanía porque el que está ahí ya está como una cuadra, digamos. Y que ha trabajado 15 años junto a una oficina y ahora ya no se van a estar. Entonces, toda una vida trabajó en conjunto. Entonces, todo un tema... Claro, y uno va trabajando juntos. Uno aquí con los chiquillos. Estamos todos juntos, cerca. No estamos tan asignados aquí porque también es grande. Pero, claro, uno se acostumbra a trabajar. Entonces, de repente, no. Ahora tú vas a trabajar a dos cuadras para allá. Sí. Y para los usuarios también les va a quedar mucho más lejos, los pacientes. Bueno, los que vienen para acá, los que vienen allá, les va a quedar más cerca. Claro, algunos les va a quedar más cerca. Como dice Pablo, no va a ser solo un cambio para la gente, para nosotros como trabajadores del hospital. Sí, también es un cambio para el usuario. Y todos los vamos a tener que adaptar. Sí, ese es el punto, digamos, donde va a tener muchos más pabellones. O sea, es otro hospital, sí, de hecho. Sí, otro. Esto fue construido, ustedes me ayudan, pero ha sido ahí por el año 60, 69. 62. Por ahí más o menos. Sí, año 62. O sea, poniendo más de 50 años, entonces ya se ha pasado. Esto fue hecho pasadito entonces el terremoto del 60, pero ya pasaron ese terremoto que fue grandote. Sí, y este hospital, si viene en infraestructura, es muy sólido, muy noble, pero en espacio ya no da abasto a la cantidad de funcionarios que somos. Ya vamos cerca de los 900 y tantos funcionarios. Y eso ya se ha agrandado un poco. Sí, y hay... Antes éramos como 40 mil milenarios cuando se hizo el hospital. Y hay áreas que han ido creciendo, que se han ido incorporando. Por ejemplo, el área de la salud mental, que antes era un área que no existía en el tema de la salud. Estamos todos más sanitos. Hoy sí, y hay, bueno, nuestro escáner también que tenemos, que hubo que adecuarlo a un área donde estaban los antiguos pabellones. Y así hemos ido creciendo. Bueno, y en todo este crecimiento nuestra comunidad es siempre presente. Hoy en día la atención está centrada en nuestros usuarios. Son ellos protagonistas, colaboradores y no enemigos de los funcionarios, al contrario. Gracias a ellos hemos podido construir y mejorar muchas cosas en nuestro hospital. Y nosotros como hospital tenemos un consejo consultivo en el cual participan usuarios de todos los centros de salud que derivan a nuestro hospital. Así que a ellos mandarle un saludo, darle las gracias. De hecho, ellos ahora están en Talca representando al hospital y a las distintas comunas. Y luchando, luchando por mejorar la atención de los usuarios. Esa es la idea. Bueno, les agradezco harto que hayan venido. Démosle una vueltecita así a lo que viene, así en forma rapidita, barbarita. Este domingo, bueno, invitarlo a la Correa Familiar. A partir de las 10 de la mañana vamos a estar ahí nosotros tomando... ¿En las 10 de la mañana? A las 10, a partir de las 10 de la mañana en la Plaza de Armas vamos a estar ahí. Hoy fue un domingo, son las 10 de la madrugada, así ya. Bueno, yo antes de terminar quería felicitar a todo el equipo del hospital, a la Alianza, por su trabajo, por su entrega. Y también agradecer a nuestros directivos que nos dieron la oportunidad de poder reencontrarnos y mirarnos alegremente en esta instancia. Así que, eso. El miércoles la velada también, miércoles a la oso en el gimnasio municipal. ¿Para quién es la velada? Delante me dijeron, es para la comunidad, pero ellos me dijeron, es para la comunidad. Hospitalaria. Hospitalaria. Para la comunidad. Ahí es ancha, una comunidad ancha para todos. Sí. Y mandarle un especial saludo a los reyes de cada alianza también. Sí. A Néstor, a Patricio de la Alianza Naranja, Néstor de la Alianza Verde y el doctor Soto de la Alianza Amarilla. Y a la reina también, porque yo me acuerdo, no sé por qué me acuerdo de los hombres. Hay cosas así, y yo me acuerdo de las puras chiquillas. Las mujeres no se me olvidan. Bueno, les agradezco mucho que hayan venido para acá y estar y contarnos y ver. Y también les agradezco en nombre de la ciudad, este momento que nos hicieron vivir. Si nosotros somos los representantes de la ciudad, vamos a decirles, oye, la comunidad dice que gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias también. Y que lo hagan el otro año y salir toda la calle. Esa es la idea. Nos sumamos ahí a la comparsa. Sí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a la recepción. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Chao.